El siguiente objeto, otra galaxia, M95, en la constelación de Leo, o el León, tiene unas coordenadas, una sección recta de 10 horas y 44 minutos, una declinación de más 11 grados, 42 minutos de arco, es decir, que está bastante cerca del ecuador, por tanto, puede ser visible desde ambos semisferios. Bueno, aquí tenemos la constelación de Leo, o el León, M95 está cerca de, digamos, la panza, la batalla del León. Vamos a buscarla. Aquí tenemos M95, que está acá, vamos a acercarla. Como ven, una hermosa galaxia espiral bajada, como sabemos, muchos saben, es una galaxia espiral, pero tiene una especie de baja que atraviesa el núcleo, el centro de la galaxia. M95, como dije, pues, coordenadas, la sección recta de 10 horas y 44 minutos, declinación 12, perdón, más 11, 43 minutos, es decir, cerca del ecuador, por tanto, es visible desde ambos semisferios fácilmente. Una distancia de 38 millones de años luz, es bastante más lejos, tres veces más lejos que M81 y M82. Una magnitud de 9.7, menos brillante que M81 y que M82. Y una dimensión aparente, pues, 4.4 por 3.3 minutos de arco. Como dije, las galaxias, pues, normalmente, la inmensa mayoría tienen un diámetro bien pequeño, aunque son relativamente brillantes, porque aunque no tienen mucho brillo, pues, el diámetro es pequeño y eso a veces facilita su, es decir, su brillo superficial, ¿no? Un poco de historia sobre esta galaxia, una breve historia, pues, Pierre Mechel descubrió, junto con M96, la descubrió junto con M96, el 20 de marzo de 1781. Consecuentemente, Charles Mechel la incluía en su catálogo el 24 de marzo de 1781. Es algo curioso, aquí dice que Pierre Mechel la descubrió junto con M96. Con este caso, M95 y M96 pasa similar con M81 y M82, que ambas están bien cerca en un mismo campo visual. Vamos a ver, por ejemplo, con esta combinación óptica que yo, la más frecuente que yo uso, con este telescopio de 72 milímetros de diámetro, relación focal 5.9, y esta cámara QHY 183 monocromática, pues, como ven, ambas nebulosas, pues, caben dentro del mismo campo visual. Fácilmente, como mismo pasa con M81 y M82. Volvamos acá a M95. Una pequeña descripción de la galaxia M95, una espiral barrada, como dije anteriormente, tipo SBB o SBRAB. Son formas en que se catalogan los diferentes tipos de galaxias. y tienen los brazos espirales casi circulares, como se puede ver en la imagen. Sobre todo, los brazos espirales internos, exteriormente, pues, tienen una forma más oval, pero estos, los brazos más concentrados, con más concentración de estrellas en el centro, pues, como pueden ver, son bastante circulares. Alan Sandak, en el Atlas V de Galaxia, la describe como una galaxia anillada típica. Su apariencia general es bastante similar a M91, salvo que M95 tiene una estructura espiral más pronunciada. M95 es un miembro del grupo local de Leo I, o M96, el cual también contiene M96 y M105, y a varias galaxias más tenues. Bueno, M96, como les mostré, está cerca de esta en el mismo campo visual. M105, casualmente, es la otra galaxia. El otro objeto mes del mes de abril, que voy a escribir con posterioridad. Bueno, aquí tenemos una hermosa imagen de M95. M95, como pueden ver, los brazos espirales, sobre todo los más concentrados, cerca del núcleo, alrededor de la barra, pues, son bien circulares. Ya los más extendidos, pues, se vuelven esta típica forma oval que tienen las galaxias espirales. M95 con M96 es la segunda gran pareja de Leo's, después de M65 y M66, otras galaxias bien significativas en Leo's. de la cual hablaré en otros videos. M95 fue una de las galaxias recogidas en el proyecto del telescopio espacial Hubble para la determinación de la constante de Hubble. Como sabemos, la constante de Hubble es la que determina la expansión, es decir, la constante de expansión del universo. Es decir, mientras más alejados los objetos, pues, es mayor la velocidad con que se alejan con respecto a nosotros. Y, bueno, uno de los proyectos del telescopio espacial Hubble fue determinar esta constante de expansión del universo. Este proyecto tenía por misión la investigación de las variables CFI, que, como mencioné anteriormente, son estrellas que se usan para determinar la distancia exacta de objetos cósmicos y deducir así la distancia de esta galaxia, la cual se calculó en unos 38 millones de años luz, como dije anteriormente, así como para su compañera M96 y para todas las galaxias del Grupo Leo I.